Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Luis Antonio López Flores, conocido como el mimoso de México, con su canción Paloma Negra. Él pertenece a un nuevo estilo, un nuevo género de México, que es la banda. No lo tenemos en el canal ni a él. O sea, ayer vimos un conjunto en donde él participó, pero no lo tenemos a él solo como vocalista, así que lo queremos incorporar en el canal, así que nos tenemos que poner un poquito en contexto. Vamos a ir incorporando uno a uno todos aquellos que escuchamos en esta canción ayer. Así que bueno, hoy le tocó a Luis Antonio López. Vamos a ver qué nos dice en su biografía. Luis Antonio López Flores nació el 21 de noviembre de 1979 en Concordia, Sinaloa. El tercero de cuatro hermanos, sus padres José Cruz López Salazar y Guadalupe Flores Rodríguez, vieron que desde muy chico nació el gusto por el canto. En su natal Concordia, desde pequeño siempre fue querido por su gente. Cantaba porque siempre así fue su gusto y le daban monedas. Estudió la primaria en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, donde perdió un año por motivo de un accidente de quemaduras en su cuerpo, donde la gente del pueblo estuvo presente en su apoyo. A los 13 años, ingresando a la secundaria, Venustiano Carranza, su inquietud y la necesidad por cantar fue creciendo a tal grado que comenzó a descuidar de sus estudios para cumplir con la primera agrupación que lo invitó a cantar y a realizar una parte de sus sueños, y participó en los diferentes concursos de canto, obteniendo el primer lugar. Luchó siempre por salir adelante, costándole lágrimas, tristezas, derrotas, pero siempre con la frente en alto. Las agrupaciones donde formó parte fueron la banda Gallo, original Bando Limón, Banda Nueva Ilusión, y su tesoro más preciado, su sueño mejor cumplido, pertenecer a la madre de todas las bandas, Banda El Recodo. Ingresando en el año 1998, donde por 11 años incansables entrogó su corazón y el agradecimiento a la familia Lizárraga. En enero del 2007, en su pueblo fue homenajeado dentro de las fiestas de San Sebastián, reconociendo su destacada carrera artística, siendo un personaje orgullosamente concordense y querido por su gente. Hombre humilde, humano de buen corazón y un gran carisma y sencillez lo caracteriza ante su gente. Muy hermosa su biografía, hermosísima su historia. Ahora vamos a ver si lo escuchamos y lo vamos a ver ¿Qué nos transmite? Mimoso, como le dicen en su interpretación paloma negra. Saludos señores. Y hazme canto de llorar y no amanecer. Ah, bueno, bueno, bueno. Es en un restaurante, señores. Es en un restaurante. Esto acá no pasa, eh. Esto acá no pasa. Los artistas no se ponen a cantar en los restaurantes. Te cobran, te cobran si van a cantar. Esto habla de su humildad, su carisma, su belleza. Vamos a ver como su belleza interior. Aparte de ser hermoso, pero habla de su espíritu de me pongo a cantar porque me encanta cantar y canto donde quiero. Ay, qué vibrato. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Lo que veo es este. Primero esa sencillez me mata. Me encanta que sea tan sencillo y tan humilde. Tiene las vocales muy abiertas. Tengo miedo de encontrarte y de buscarte. Todo muy abierto y los vibratos perfectos, ¿no? Ondulantes, pero re contraondulantes. Re contra es re argentino. Bueno, muy, muy ondulantes. A tal punto que él hasta hace con la mandíbula así. Cuando vibra. Es decir, eso es algo llamativo porque normalmente uno no necesita mover la mandíbula para vibrar, ¿no? Hace... No necesitas hacer... Pero claro, él, con la historia que escuchamos, no es que tiene una técnica de canto. Él canta. Y entonces hay cosas que uno las aprende. Las aprende y como le sale. Él aprendió a cantar y cuando vibra, le mueve la mandíbula. Yo me acuerdo que cuando aprendí, me vibraba el cuello. O sea, me ponía con el cuello duro y se me movía también la mandíbula un poco por la misma tensión, ¿no? Y me decía, no, tenés que relajar mucho para cantar. Esas cosas es cuando por ahí en la formación uno aprende de una determinada manera y quizá cuando uno tiene una formación en canto, te la pueden corregir desde un principio. No es necesario. Para nada. Date cuenta, mira cómo canta este hombre. Y él, cuando vibra, la mandíbula le hace así. Pero fíjense que la lengua la tiene súper relajada, súper relajada. Y eso hace que su voz se proyecte y salga maravillosamente bien. Aunque él haga esto, no hay tensión. No hay tensión porque tiene la mandíbula relajada y la lengua relajada de todas maneras. Es maravillosa la técnica. Va la técnica. No tiene técnica. Lo hace porque él nació así. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarte. En una parte dijo, me asegura. Un pequeño flip. Y después, mejor rajarme. Como un growl. Y después, no te rajes, por favor. Esas pequeñas cosas que hacen el todo. O sea, no es solo cantar. Es también todo lo interpretativo. Él no solo está cantando, sino que está poniendo recursos a su canción. Y esos recursos son naturales. Le salen, le nacen. Es una maravilla. Arrancarme. Arrancarme. Forte. Que a los clavos de mis venas. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Por mirar tus ojos. Por mirar tus ojos. Por mirar tus ojos. Ese por es habladito. Y queda hermoso. Le da justo el toque. Es como si fuera el salto del trampolín, ¿no? Vieron que uno va corriendo, salta, pique y salta más alto. Bueno, ese habladito es como el pique para el trampolín. Para poder saltar más alto. Y lo hace perfectamente en el momento adecuado. Es maravilloso. Y mi cariño, con la aurora, te vuelve a esperar. Ya, agarraste. ¡Ay, qué lindo! Ya, no sé por qué. Ya, y con la mandíbula. Eso es algo de él. Ya, agarraste. ¡Ay, díganme que me sale igual! Lo horrible me sale. Si tuviera una pizca del talento que tiene él. Eso se nace, señores. Es así. Y aparte larguísimo. O sea que tiene una capacidad pulmonar. Una capacidad de aire. Está sentado. Está comiendo. Está en un restaurante. Y le sale perfecto. Y encima, la se larga la nota. Es impresionante. Por tu cuenta. Las paradas. ¡Ay, qué hermoso melisma! Paloma negra. Paloma negra. ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ahí también es otro recurso que se usa mucho que es el de repetición. ¿Dónde? ¿Dónde andrás? Queda precioso. Da énfasis y da empuje a lo que está diciendo. Es maravilloso. Me sigue gustando. Me sigue gustando. Me sigue gustando la interpretación. Está sentado, señores. Está sentado. Ya no juegues por mi otra parrandera. Si tus caricias le vencer mías, deja de más. Creo que no lo dije. Es todo belting. Es todo voz de pecho media. O sea, es todo voz poderosa. Power mexicano. Diría Molotón. Es impresionante eso. Que además, no es que está haciendo algo que pasa voz mixta. Que aligera un poco los tonos. No, está poniendo toda la potencia lo que canta. Es muy, muy fuerte. Y aunque te amo. Llora. Con locura. Llora ahora. Si ya no lo vuelvas. Pa' la manera. Eres la reja de un donar. Quiero ser libre. Vivir mi vida. Con quien me quieras. Eso no lo puedo hacer porque no sé cómo se hace. Pero con quien yo quiera. No sé cómo es la letra, ¿no? Pero rompió la voz para demostrar su llanto. Eso es interpretación pura. Interpretación pura. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar. Te agarraste. Te agarraste por tu cuenta. Las parrandas. Las parrandas. Ay, Dios mío. Me rompió la cabeza. Ese cambio de afinación que hizo, porque obviamente yo lo hice con un poquito de aire para que... No. No sé la afinación. Te he comido a mandarme un... Pero él hizo las... Las parrandas. Y con todo ese fuerte y ese belting y ese... Esa voz media de tenor de... Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. No. La verdad que... Maravilloso. Luis Atoño López Flores. Conocido como el mimoso. Impresionante mimoso. Impresionante mimoso. Voy a ir haciendo todas estas reacciones a estos pequeños... Estas pequeñas obritas. Si hay así, me mandan. Por favor. Gracias. Que me mandaron este link por Instagram. Ay, me olvidé de... De anotar al suscriptor que me lo mandó. Porque... Son obras de arte. Porque son... Yo no pensé que era algo de un restaurante. Es bárbaro cuando me mandan algo así. Porque... Acá los artistas no cantan si no les pagan, eh. No, no, no. Estas cosas no pasan por acá. Quizá, qué sé yo. Sí, supe de alguien así que... Que tocó así en algún... En algún hotel. En un... En algún lugar así. Porque pintó. Como decimos nosotros acá. Pero son contados con los dedos... De la mano derecha, digamos. No es que de pronto... Yo ya vi a Arturo Vargas el otro día tocando la guitarra con un nenito que cantaba mariachi en una galería. Ahora mismo son un restaurante. Eh... Qué maravilla cuando pasan estas cosas. Son... Realmente... Y escucharlos cantar con esta... Porque acá no hay micrófono. Está cantando... Se escuchaba de fondo que había gente que estaba cantando con él. Porque se le ponía a hacer el coro. Uno escucha cantarlo a él y se pone a cantar. Yo misma me pongo a cantar. Y no conozco la canción. O sea, si las... Ya las conozco por... Ya la... La tenemos acá por Lola Beltrani. Por Lila Down, ¿no? Eh... Pero... Conozco de escucharla. Pero no como para ponérmela a cantar. Porque no me sé la letra, ¿no? No la interpreté nunca. Pero claro, en México es una canción que se deben saber todas las letras. Entonces yo me imagino al mismo ser un restaurante. Y yo me pongo a cantar con él. Y... Y así está. Y él... Ay, qué maravilla. Qué cosa más linda. Bueno, no quiero hacer la reacción muy larga. Pero bueno, la prometido es deuda. Yo dije que iba a hacer a todos los cantantes que estaban en esa reacción. Y lo voy a cumplir. Así que bueno, arrancamos hoy con Luis Antonio López Flores. Conocido como El Mimoso. Así que bueno, si les gustó la reacción, haga un toque en suscripción. Y así seguimos. Y déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció la reacción. Y déjenme en la cajita de comentarios el link. ¿Y quién quieren que siga? ¿Con qué otro? Ya me habían... Ya vi que dejaron a El Flaco. Ya vi que dejaron a El Flaco. Pero quiero... Más links. Quiero... Quiero... Porque a veces me ponen así. El Flaco, eh... Pero no me ponen el link. Pónganme en el link de la canción que quieren. Para mí me hayan dicho de la misma canción. Por ahí podemos hacer la misma canción que la anterior. Pero bueno. No sé. Bueno. Dicho esto. Les mando un beso muy grande. Espero que se cuenten bien. Que estén pasando un día hermoso. Y que sean felices y se les cumplan sus sueños más lindos. Gracias por estar ahí y seguirme. Chau. Hasta la próxima.